¿Cómo abordar el herido? ¿Cómo abordar el herido? ¿Cómo abordar ese intercambio de sentimientos de mi parte como enfermero exactamente hacia esa víctima donde uno denota la satisfacción o el alivio de esa persona? ¿Pero debe ser dramático para usted y para sus compañeros ver mutilado un compañero de armas, tener que abordarlo, tener que cortarle la hemorragia? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo han sido esos momentos que usted ha vivido al lado de sus compañeros? Bueno, en ese momento nosotros básicamente vamos enfocados en atenderlo. Gracias a nuestro entrenamiento y gracias a esa constante labor que llevamos y a esa experiencia que hemos adquirido durante todos estos años, pues las cosas se hacen un poco más fáciles a la hora de atender. Nosotros nos enfocamos en las heridas que directamente están comprometiendo la supervivencia o la vida de esa persona. Nosotros simplemente lo que hacemos es prestar los primeros auxilios y posteriormente a eso realizar una adecuada evacuación. Ya después de que pasa todo ese trayecto y después de que lo entregamos a un hospital de alto nivel, ya uno empieza a recordar de cómo estaba esa persona y uno se empieza a asombrar de lo que le sucedió y uno de cierto modo piensa en qué estaría pensando o en qué pensará esa persona a la hora de que nosotros estamos haciendo estos procedimientos. Entonces es algo impactante. ¿Y con heridos de esos que usted ha rescatado o que ha atendido de primera mano, ¿se ha vuelto a encontrar al residente o en algún momento de su vida? Sí, vea que por coincidencias de la vida uno cree que de pronto no lo van a reconocer porque uno encamuflado y uno con de pronto todos los arreos que utilizamos, es difícil que una persona lo identifique a usted nuevamente, pero sí he tenido la oportunidad de encontrarme en el hospital militar, en el batallón de sanidad en Bogotá y sí, de cierto modo ellos se sienten muy agradecidos, se sienten muy satisfechos de esa labor que nosotros realizamos y es de cierta manera una motivación más para yo darme cuenta de que lo que estoy haciendo es lo correcto, de que vale la pena y que de cierto modo me gusta y amo mi trabajo. ¿Se le ha muerto algún compañero, alguna víctima que haya rescatado en el proceso de ahí al helicóptero y del helicóptero al hospital de primera nivel? Bueno, recientemente estuve en el sector de Arauca, todo lo que es el área de Arauca, fuimos a hacer la evacuación, inicialmente eran tres lesionados, tres personas heridas, desafortunadamente cuando llegamos al punto de extracción ya había una persona muerta por sus condiciones de heridas eran bastante deplorables, todo fue por mina y el otro que fue el que más me impactó es el haberle visto el rostro que lo tenía con múltiples heridas y cuando llegamos al punto de extracción a esta persona se le notaba esa cara de angustia, esa cara de preocupación, esa cara de saber que se estaba perdiendo la vida, que se estaba muriendo, entonces nosotros lo único que hicimos fue atenderlo inmediatamente, evacuarlo hasta donde teníamos que evacuarlo, hicimos hasta lo imposible, de todas maneras lo entregamos vivo a la unidad hospitalaria y desafortunadamente horas más tarde, por sus condiciones de sus heridas que eran bastante graves, eran supremamente comprometedoras, falleció en el hospital. O sea que ahí perdió dos compañeros de armas, pero por ejemplo recuerdo que también por el contrario ayudó a evacuar a una señora embarazada que tenía problemas, ¿cómo fue eso? ¿eso fue en Tumaco tal vez? Sí, bueno nosotros igual nos destacamos en varios puestos de rescate, tenemos varios puestos de rescate a nivel nacional, dentro de los cuales pues uno de los que usted me acaba de mencionar es Tumaco, allá se me presentó una evacuación de una señora en un caserío aislado de todo el sector de Nariño, cuando llegamos resulta y pasa que inicialmente nos habían dicho que la señora tenía una alergia y que estaba embarazada, sabemos que estaba embarazada, pero cuando llegamos al punto era totalmente diferente, ya ella estaba trabajando, ya estaba entrando a trabajo de parto, entonces iniciamos la evacuación como tal en la aeronave, yo le dije al piloto tenemos que desplazarnos lo más rápido posible a hacer esta evacuación, más aún cuando vi que la señora rompió fuente, entonces a partir de ese momento se empiezan a generar más tensión, más tensión desde el punto en que uno no sabe realmente cómo adoptarlo, adoptar esa situación porque no tenemos los medios suficientes para este tipo de situación, que es atender un parto y recibir un bebé que venía ya en camino, porque nosotros lo veíamos, ya se le veía la cabecita ahí, entonces se sienten emociones, pero también se siente angustia de esa situación. Pero todo terminó bien. Sí, afortunadamente todo salió muy bien, asistimos el parto, prácticamente el parto fue dentro de la aeronave, cuando llegamos al sitio donde nos estaban esperando las ambulancias ya lo único que hicieron fue recibirnos al bebé y el médico que lo atendió en ese momento porque no lo recibió un médico, dijo que todo estaba muy bien y ya posteriormente se la llevaron al centro asistencial. Terrible contraste entre la muerte de sus compañeros de armas y la vida de este ser que pudo llegar gracias a ustedes, ¿qué piensa cuando se encuentra entre esos dos extremos la vida y la muerte? Es algo, es algo, un encuentro de emociones, un encuentro de emociones donde uno no quisiera estar en la posición de esas personas y con razón a eso es que yo me preparo cada día más, me esmero por querer aprender muchísimo más para que este tipo de situaciones de pronto las mitigue o las disminuya de la mejor manera posible. ¿Le ha tenido miedo a la muerte? Sí, le he tenido miedo a la muerte. Yo creo que todos le tenemos miedo a la muerte, pero sin importar, aún sabiendo así que es nuestra labor, es nuestro trabajo, es una misión encomendada y yo digo que Dios coloca a cada persona en el lugar que Él quiere que estemos. Entonces, de hecho, yo me siento de esa manera, de que Él me colocó en ese lugar, es para ayudar a esas personas que requieren de mi ayuda, de mi conocimiento y salvarle la vida en lo posible, si está en mis manos. Vamos a hacer otra pausa y ya volvemos con la historia de esta noche a cargo del Cabo Carlos Alberto Aldana. Cabo Carlos Alberto Aldana. Cabo Carlos Aldana. Gracias por ver el video.